Desde la tan trempa, corzao de seridos, batir y babo precipita A mi, a mi, a mi Minota si juega 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 Vita para traer mi bandera Minota si juega Minota si juega Minota si juega Minota si juega Corzao, bota y perla Minota si juega Vita para arriba de tortera Minota si juega Minota si juega Minota si juega Minota si juega Ehi, bóxima poluca Sii Isatedo demostra Piqueta Tumboru Isatedo demostra Piqueta Tumboru Nos corzao Tumboru Nos pais Tumboru Se ha aculturado, de bonos e mundial, no puedes hacerle situación, no puedo llorar la campeón Ay, grita que impanita, no soy un coza unita, no puedo, no palota me fue más que con chiquí Habemos de interés, seguro que no hay existir, no puedo, que boqueta, no puedo, que boqueta Me está bien, está bien, no está llegando, no está llegando ¡Gagueto,». Conjo tapo mis detalhe, conjo tapo mis relate ¡Va subir, va subir! ¡Ay ya! ¡Hasta no ser! ¡Ay ya na! ¡Vira nos reúne! ¡Aquí arriba, ay mazari! ¡Ayía! Yo mi Sandra. ¡Ay ya na! ¿Su emoción, eh ya na! ¡La ca shopping así que brinda! Bandera queda guarda, cocina queda caja Nos queda no morir, es su alegría Mi cara falta brillar Sinche vibración, desde mi corazón Ay, sinche vibración, desde mi corazón A todo mi tumba tatare, dale tatare A todo mi tumba tatare, dale tatare A todo mi tumba tatare, dale tatare Y se debe demostrar, ni que está Nos corzón, nos país Terencia cultural, reconocer mundial Adiós a que es situación, hay una canción Mita, tico, mita, muy rica, sao, mita A todo mi tumba tatare, dale tatare A todo mi tumba tatare, dale tatare Y nos ha existido, y boqueta Y boqueta, eh, mentalidad Y campeón, no está llegando Y campeón, no está llegando Campeón, no está, voy para atrás Voy para atrás, voy para atrás Con solta pa y dilante, con solta pa y dilante Mita, tico, 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 tico Dale Zadaya, hazlo mi tumba Zadaya, dale Zadaya Zadaya, hazlo mi tumba Zadaya, dale Zadaya